muy buenas amigos de retro streamers y bienvenidos a un nuevo miércoles de aventura hoy vamos a seguir jugando aquí con mani a green fandango justo donde lo dejamos la semana pasada aquí el amigo mani se ha metido en un lío bien guapo robando un cliente a su compañero de ventas y haciendo con esto que una pues una señorita que había sido bastante buena en vida haya tenido que irse a pata así que pues el jefe nos han cerrado un poco aquí y vamos a ver cómo salimos un poco de este jaleo vamos a usar la puerta hay alguien ahí fuera y pensado lo que he hecho pues si estoy empezando en salir y ajustarte las cuentas estoy pensando en salir y ajustarte las cuentas nada más la única salida es que te lleven de vuelta dentro que dices siendo leal a esta compañía dilo en alto puede que la dirección te oiga y te vuelva a aceptar en su rebaño entiendo no es culpa mía yo quiero demostrarlo lo harías podría causar muchos problemas a la agencia no es mi problema voy a hacer volar la tapa voy a hacer volar la tapa de ese sitio jovencito eres un enemigo del departamento de la muerte ahí va ahí va ahí va bienvenido al club que que demonios no me esperaba esa respuesta para nada la alianza de las almas perdidas somos un pequeño grupo pero siempre estamos buscando nuevos soldados una especie de no se como llamarlo necesitamos ayuda en la unidad de inteligencia ya conoces a eva verdad mani yo también fui secador manuel manuel me hace gracia que me llame manuel de nuestro amado departamento de la muerte tengo razones para pensar que el departamento de adquisiciones engaña a las mismas almas a las que debería servir creo que alguien está robando a estas pobres e ingenuas almas sus destinos no dejándoles otra opción que la de marchar por un traicionero camino de lágrimas indefensas y solas como niños manuel perdidas este que un poco drama queen eh el del bigote o debería llamarte agente calavera mejor mani y salva no quiero unirme a ninguna organización militar lo único que quiero es que me devuelvan mi puesto y salir de este vertedero pues no podrás salir de esta ciudad si no te presto ayuda lo que significa que no podrás encontrar a esa mujer y que no te devolverán tu trabajo joder Manuel cuando estés listo para unirte a la causa habla conmigo podríamos ayudarnos mutuamente bueno ok a ver tenemos aquí a Eva es que se llamaba vamos a hablar con Eva así que en realidad no eres secretaria soy una espía mani última vez que utilizamos esa empresa de trabajo temporal mmm y el jefe no se pregunta dónde estás Don y Domino están encerrados en la oficina de Don con un pez gordo de la ciudad un gordo que lleva un fe me pregunto quién será el gordo y cómo encaja en este siniestro puzzle me hace mucha gracia el acento del bigote bueno vale Eva ya nos volvemos por ahí claro que sí venga hasta luego vale voy a hablar con el tío este y voy a decirle que sí que soy su putita que voy a hacer lo que sea vale sí que hay que hacer que es lo que tengo que hacer voy a formar un ejército de almas para luchar contra la injusticia que he visto en el tuétano vale perfecto las comunicaciones serán vitales cuando la alianza de las almas perdidas se extienda necesitaremos mensajeros en los que poder confiar yo puedo hacer eso ¿quieres que yo sea tu mensajero? no Manuel somos muy pocos y nuestros agentes demasiado valiosos como para arriesgarlos en este trabajo pues vaya la historia nos dice que solo se puede utilizar un tipo de mensajeros en causas así palomas mensajeras palomas mensajeras claro por supuesto si atrepo unas cuantas palomas del tejado ¿me dejarás ir? no hay que criarlas desde que nacen agente calavera con lo poco que me gustan a mí las palomas de acuerdo viva, viva tengo que ir a por malditos huevos de paloma vale vamos a salir de aquí ¿esto que es? no se no se vale ya lo pillo vale vamos a pegarlos aquí hasta luego espero luego saber volver si solamente hay que activar la cogesa azul vale vamos a volver aquí con nuestro amigo el payaso el que nos dio las culebrillas antes de acuerdo mi niño quiere otro globo mi niño quiere otro globo con forma de animal ay dios ¿y ahora qué? un gato vale un gato no hay problema vale ya tengo esto voy a guardármelo en el inventario que por cierto voy a ver que tengo tengo el globo este con forma de gato un extintor una bagaja de cartas y la bueno eso guillotina esta vale pues nada me lo guardo guárdatelo vale perfecto y vamos a ver que más hay por aquí como este año no celebré el festival creo que tengo derecho a un poco de pan de muertos no tiene demasiado sentido tampoco guárdatelo también no tiene demasiado sentido que alguien que esté muerto coma pan bueno pan o cualquier cosa total está muerto vale vamos a volver a pa 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 aquí para arriba no no ay llevo ya un poco de capítulo y todavía no había quejado del control así que voy a hacerlo ahora maldito control vale me voy a subir por aquí para arriba a ver si puedo cuidado la cosa es que me gustaría poder alcanzar la escalera esa de ahí pero no creo que mani esté tan ágil como para saltar esa distancia o si na vale vamos a ver si podemos dar la vuelta por aquí la oficina de dom está vacía vale tenemos que aquí no hay absolutamente nadie de acuerdo pues nada no hay nadie no hay nada vamos a bajar realmente vale mani has hecho bastante vamos a ver si me queda un sitio por explorar que no haya visto aquí está el laboratorio ahí me parece que está la cochera esa pero aquí no no hay nada nada he vuelto aquí y vamos a aprovechar que ha dicho aquí el amigo si está cerrado pero ha dicho que el don este no está en la oficina así que como ahora no está vamos a entrar un poco y a digamos saquear su despacho sí aquí tenemos la botella esta que tenía ahí para beber a ver si podemos coger el whisky este y no lo llevamos bueno depende vale a mani no le gusta mucho el bebercio que más tenemos por aquí aquí tenemos el bicho este se ha movido algo arriba os habéis fijado si se está moviendo algo ahí estamos se ha movido algo no sé exactamente qué es porque no se ve demasiado bien que es exactamente a ver si lo puedo ver pan y esto que parece no sé algo de la boca del de aquí el amigo bueno lo tenemos vale que más podemos gorronar no no salgas todavía aún no he acabado con el despacho mani tira para adentro otra vez venga entra vamos a ver encima del escritorio que tiene me ha puesto una cerradura no me puedo creer que no confía en mí ¿verdad? que desconfiado ¿pero qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué es eso? ¿qué hay? parece un brillante banco de coral brillante de coral pues sí 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 nos vamos a guardar el trozo de coral claramente ya tengo un buen inventario así con con la tontería vale vamos a irnos ahora hacia la ventana y vamos a volver a la cuerda vale vamos a usar si puedo con el control este vamos a usar lo que acabamos de coger que es tengo que actuar la vuelta esto es el extremo suelto de la cuerda de corbatas efectivamente es el extremo suelto de la cuerda de corbatas es bastante larga aunque efectivamente es larga vale ajá coge coge bien ahí lo tengo y va a usarlo como digamos una me pregunto si así es como quería utilizarlo pues seguramente no pero nosotros vamos a usarlo como una especie de gancho ahí para llegar al otro lado justo y ahora repito no sé lo ágil que estará Manny pero vamos a intentarlo ahí va ahí va menudo hostia se va a dar bien pues he conseguido subir vamos a irnos arriba al tejado con la calma Manny tú sube con la calma y que tenemos aquí amigos palomas vale pues tenemos que buscar huevos de paloma para poder ahí están por supuesto palomas esqueleto están muertas claro vale como me persiguen de acuerdo creo que ha sido ha llegado el momento de usar el globo con forma de gato que está por aquí aquí lo tengo vale vamos a ver si lo podemos yo que sé colocar en forma vamos a poner yo que sé en algún sitio aquí mismo esto del gato eso podría asustarles esperamos 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 y ya de paso pues le ponemos algo que le pirran a las palomas que es el pan ahora tígale dale miguillas de pan dale miguillas y a ver si ahora podemos coger el maldito pan se supone que deberían acudir las palomas si se comportan como las de la tierra vamos perfecto venga mani aprovecha como han reventado claro dando un picotazo al globo pues ya tengo los huevos llora eso malditas ratos voladoras vamos a coger los huevos y igual cojo un par y me hago una tortilla con ellos y los demás ya para para distraer entiendo tengo los huevos entonces un par de huevos perfecto mani tiene un par de huevos vale vamos a bajarnos ya de aquí porque no hay absolutamente nada más en el tejado como podéis comprobar así que si el juego me lo permite voy a intentar bajar bajar por la cuerda vale perfecto sal de ahí mani sal por el otro lado vale vamos a entrar un momento aquí por esta puerta que es justo es la cochera esta que tenemos y aquí hemos salido ¿qué han hecho con Glotis? sí ¿qué han hecho con Glotis? aquí hemos salido muy pronto y no nos hemos parado a pararnos a ver qué demonios había qué demonios había por aquí ¿no? aquí tenemos un ¿qué es eso? qué asco ¿salió algo como helado pero a juzgar por el olor creo que es masilla para carrocerías masilla vale simplemente le ha que asco salió algo como helado pero a juzgar por el olor creo que es masilla para carrocerías vale es una especie de masilla vamos a probar a a usar esto que es la pieza esta dental que hemos bueno para bolladuras y para dentaduras postizas si básicamente hemos hecho una dentadura postiza en resumidas cuentas y si está pensando eso se lo ha metido en la boca no se para que pero con razón tenemos un molde bastante chulo de nuestra nuestra boca vamos nuestros dientes de acuerdo y con esto ay joder vamos a volvernos fuera y vamos a hacer una visita al si ya tengo los huevos creo que es bastante interesante realmente no se hasta que punto es buena idea usar palomas de mensajeras pero bueno el verá vamos a usar los huevos ahí los tenemos y lo vamos a usar con aquí el señor del bigote que habla de forma divertida mira estos bebés excelente manuel con estos podría criar un ejército de mensajeros alados la revolución puede propagarse ahora por toda la tierra en aras de la justicia gracias a ti bueno no hay de que a mi también me gustaría propagarme por toda la tierra pero no puedes necesitamos tu huella dental para acceder al ordenador vaya pero la libertad tiene un precio pues me la justo ahora que mencionas mi dentadura la tengo aquí no se muy bien que pensar de eso porque no se lo enseñas a mi oficial de inteligencia o sea a eva básicamente no que haces ya esta bien si encaja perfectamente pues claro que encaja porque no iba a encajar ah dásela a eva esto parece una impresión perfecta de tus dientes básicamente correcto correcto agente calavera eres un amigo de la revolución y ahora y ahora que déjame que te ayude vale deberás ir a la ciudad de rubacaba para encontrar tu alma perdida y como sabes tu donde esta si a encontrar a la chica a la que fastidiamos un poco bueno tengo literalmente toda la eternidad para esperar estas enamorado enamorado el amor es para los vivos tengo una razón para ir tras ella bueno ya veremos es mi billete de salida si vaya túnel está bien lo de cambiar ya de escenario estaba estaba de la ciudad ya vale efectivamente vamos a caminar un poco ay mira si aquí tenemos al perro oso porque te pasa chiquillo bueno no pasa nada eso exactamente ya somos dos se ha arrancado literalmente el corazón de hecho pero no lo tires madre mía que drama queen que hoy se ha muerto creo o algo así vamos al menos metafóricamente y ah arañas no no son arañas son bueno sí especie de arañas con alas ahora sí vamos a buscar el corazón de glotis que bueno al menos está muerto está dormido vale ahí está el corazón de glotis oh no qué pasa qué asco sí las arañas ya son malas de por sí pero si encima le pones alas ya vale vamos a coger sí un hueso vale vamos a ver si podemos quitar la tela de araña ya está preparado no parecen muy interesadas en ese hueso que he puesto ahí pues vaya más o menos por engañar un poco de acuerdo y simplemente por suerte sigo teniendo la guadaña esta de del trabajo de parca así que vamos simplemente a cortar la tela de araña vamos no 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 debe haber más problema vale ha salido todo disparado pobrecillas asco de bichos bien pues nada vamos a si puedo si consigo volver a ver si glotis ha vuelto en sí o hay que hacerle algo de reanimación o algo así vale no va a pasar nada aquí tengo el corazón y lo vamos a usar ahora mismito menos mal que late de hecho ala para adentro sí está de puta madre no llores corazón el corazón está bien fuerte latido buen corazón hablo un poco raro pero bueno parece que está vivo señor le aseguro que la mujer perdida será encontrada la buscaré yo personalmente y tú la has elegido personalmente de la tierra de los bim eso pretendía pero por alguna razón el agente calavera la encontró porque soy más listo tuvimos el coche más rápido y los mejores clientes domino tenías todas las ventajas como es que ese calavera ha conseguido comerse tu merienda mani calavera viats no deberías enfadarte tanto con domino no fue culpa suya pues yo puedo don puedo enfadarme mucho pero no con domino madre mía el jefe del jefe no hasta ahora pero si está muerto ya que demonios le ha disparado lo ha matado con flores que sutil metáfora bueno quizá con el señor calavera eh domino porque no vas personalmente al sótano y le escoltas hasta aquí cuanto antes sea brotado y volvamos a los negocios mejor ¿quieres dar una vuelta? joder como están los ánimos colega ahora tira para allá madre mía ya ya bien parece que ahora manejo el coche y amigos uy va uy va menudo temerario el volante eh bueno amigos aquí con el control del coche vamos a dejar este capítulo de Green Fandango aquí ya sabéis que si os ha gustado el vídeo nos podéis dejar un like y os podéis suscribir también al canal para muchísimo más contenido recordad también que tenemos página en Twitter arroba RetroStreamers y página en Facebook donde vamos poniendo cositas todos los días amigos nos vemos la semana que viene con más Green Fandango y con más calaveras chao chau 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 Gracias.